hola saludo mis amigos de youtube que tal soy nuevamente TF Coyote F1 y ahora les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a revisar en este momento es la séptima entrega ya de la colección auto de policía de hecho ya estoy a la mitad de la colección y como pueden ver esta vez el turno le ha tocado a el BMW X5 de la policía de Suiza y bueno dejo aquí la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa camioneta 4x4 policial como pueden ver es de color blanco con líneas naranjas aquí en el lado derecho aquí en la parte frontal aquí también y aquí algo de naranja en la parte trasera y entre sus detalles pueden ver que ahí dice la palabra police que en francés significa policía bueno en realidad no sé cómo se pronuncia la palabra policía en francés a ver si alguno de ustedes que están viendo este video me dicen también ahí pueden ver el escudo de Suecia perdón de Suiza el escudo de Suiza ahí lo pueden ver también pueden ver un número que no alcanzo a ver para nada porque es demasiado pequeño también ahí pueden ver entre sus detalles la placa patente dice la placa patente dice BMW X5 también pueden ver también pueden ver la la parrilla frontal como por ejemplo las luces el radiador hasta incluso el logo de BMW también pueden ver estos mismos detalles de este otro lado también ahí pueden ver también ahí también pueden ver las luces la licencia de X5 también el logo de BMW ahí dice BMW X5 también pueden ver entre sus detalles aquí las luces las luces son de color rojo rojo blanco y azul las luces de las sirenas las balizas y hagamos un comparativo por ejemplo comparemoslo junto a la a la camioneta a la camioneta Chevrolet Tejo de la policía de Estados Unidos pueden ver claramente que son exactamente del mismo tamaño y las sirenas son iguales y otra gran cosa de este auto es que como todos los autos a escala se le pueden abrir las puertas simulando que es un auto de verdad ahí también ahí pueden ver ahí también se ve el interior como por ejemplo las las los asientos los pedales que no se ve muy bien el tablero el volante la guantera todos los detalles todos los detalles del vehículo del vehículo en su interior increíblemente bueno está increíblemente buena esta camioneta me encanta demasiado ahora voy a hacer una demostración de como de como se mueve la fricción claramente es a fricción tal cual ustedes lo pudieron apreciar y bueno recomendar este vehículo pueden adquirir este vehículo de la colección auto de policía lo pueden adquirir no solo en tiendas quiero decir no solo lo pueden adquirir en los kioscos también pueden adquirirlo a través de Mercado Libre de la página web Mercado Libre y si alguien quiere comprarlo puede comprarlo no tengo ningún problema en que lo compren y bueno decirles también que esta colección ya va a más de la mitad en cuanto a entregas y compren sigan juntando los que tienen estos autos sigan juntándolos hasta la última entrega y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que sigan esas recomendaciones y estos vehículos yo los recomiendo demasiado tanto la colección como los autos los recomiendo demasiado yo no tengo nada más que decir solo espero que me sigan esas recomendaciones soy tefecoyotef1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien chao cambio y fuera chau chau